¿Qué tal mi gente? Dicen que cuando se abre una ventana, bueno, luego puede abrirse una puerta, ¿no? No sé si este es el caso de Marta Riesco, pero bueno, sí que es cierto que ha regresado a los medios de comunicación, en este caso ha regresado a la radio y bueno, era para hablar sobre el tema de los haters en redes sociales y demás, ¿vale? Yo voy a ser totalmente sincero sobre este tema. Creo que lo está sobreexplotando demasiado y de hecho el hecho de que hable tanto de ellos, lo único que hace es tener más haters y menos seguidores y la gente, cuando tú te metes en sus redes sociales y lo único que ver son comentarios malos, malos, malos y ella respondiendo, respondiendo y respondiendo y llorando y respondiendo y llorando y respondiendo, lo único que hace es que si tú tienes ganas de ver a un influencer, normalmente a un influencer tú quieres ver su día a día, su vida y tal y eso, que lo hagas un día está bien, o sea, que respondas un día, que te canses un día está bien, lo hacen todas, la ha hecho Verdeliz el otro día también, subió, bueno, después de unas fotos estando en el Barceló de Punto Hombría, al otro en el Barceló de Punto Hombría, suben unos comentarios sin el logo, eso sí lo hace bien, sin el logo de la persona, porque eso es demandable, cosa que Marta Risco ha hecho más de una vez, de hecho incluso se veía como Verdeliz preguntaba, ¿puedo sacar tu foto también? Y dijo, no, que si no ya sabes lo que hay, pero sacó la conversación, no el nombre, no el logo, pero sí la conversación con esa persona que le estaba diciendo de todo, ¿no? Bueno, en fin, un poco en alusión a todo esto, Marta Risco, pues bueno, habla de los haters y tal, yo creo que se está agarrando demasiado a ese tema porque como no genera a lo mejor las visitas que ella quisiera o el seguimiento que ella quisiera hablando de otra cosa, porque su vida a lo mejor no interesa tanto como ella se cree, pues sí que es verdad que al final pasa eso, pasa que se agarra a la polémica de los haters, a la polémica de los haters y no se entera que cuando tú intentas seguir a alguien, pues lo lógico es que al seguir a alguien, pues intentes, intentes agradar a tu público y no constantemente, pues estar de esa manera. Bueno, un segundito porque esto está por fuera, un segundito esto, ¿por qué está por fuera? Tiene que estar por arriba, ahí, me he dado cuenta ahora. Bueno, Marta Risco regresa a los medios de comunicación por un sorprendente motivo, la reportera de fiesta ha acudido a un programa de radio para hablar de uno de los temas que más daño le generan. Marta Risco ha sorprendido a todos sus seguidores tras publicar una fotografía en la cadena SER. La joven se ha convertido en la última invitada del programa Estudio 25 y no puede estar más feliz por haber podido charlar en un medio de comunicación sobre los problemas que arrastra desde hace una temporada en las redes sociales. Un placer haber pasado la mañana con vosotros conversando sobre un tema tan importante como los mensajes de odio a través de las redes sociales y sobre la importancia que se tome en medida contra estos haters. Yo quiero dejar claro que está bien visibilizar este tipo de temas. Quiero dejar claro que me parece estupendo visibilizar estos temas y, bueno, han visto en ella una persona que, bueno, últimamente está en el candelero en este tipo de temas, está permanentemente, raros el día que no ha contestado un hater y, evidentemente, pues han dicho que la mejor para hablar de estos temas en la escaleta de la cadena SER, pues era ella. Me parece estupendo, pero a lo que voy, y mi consejo sería para ella, que no soy quien para dar consejo, pero evidentemente desde fuera, así que es verdad que veo que si yo fuera seguidor, pues a ver, yo sigo a otra gente y de otro tipo de, o sea, no solo del cotillo, sino de otro tipo de cosas que a mí me gustan y de cómo hace pesa y no sé qué, imaginarse que yo sigo a alguien porque hace pesa y hace deporte y nutrición y que todos los días, en vez de hablar de nutrición y de las pesas, está constantemente contestando a haters. Pues, evidentemente, a mí me cortaría el rollo. Quiero que así con esa similitud me entendáis, ¿no? Que si yo quiero seguir la vida de esa persona porque me enseña nutrición, porque me enseña a hacer pesa, me enseña a descansar, me enseña a comer, pues evidentemente que estés permanentemente contestando a los haters es que hay algo que no funciona bien en ese influencer, ¿no? Que sería, pues que no se toma bien la crítica y evidentemente los insultos, entiendo que no se los lleve bien, pero yo, por ejemplo, también recibo insultos y a mí me resbala, me resbala. Es ahí donde tiene ese problema Marta Riesco. Por eso digo que esto tiene que tratárselo para que no esté diariamente contestando a haters porque es lo que quieren. Y al final, en vez de quitártelos de encima, que te crees que le estás dando un zasca, es todo lo contrario y no se entera, ¿no? Bueno, no os lo perdáis. El programa que saldrá en breve en el programa Estudio 25 de la SER os avisaré y os pondré el enlace en cuanto esté en el aire ha escrito la reportera de fiesta junto a una fotografía de su visita a la radio. Ah, pues pensé que esto era en directo, ¿no? Pero no, pues habrá sido grabado. Bueno, la periodista siempre que puede denuncia públicamente a través de su perfil de Instagram todos los comentarios de odio que recibe. Por eso no es de extrañar que una emisora de radio que se haya fijado en ella, es lo que estaba diciendo antes, digo, es que la está liando tan parda con el tema de los haters que se han fijado en ella porque es la número uno en esto. Es que es la única que está todos los días así, ¿no? Y en su historia para hablar con conocimiento de causa sobre los haters de Internet y las redes sociales. Vale, aquí tenéis algunas instantáneas en la cadena SER. Ella es muy contenta y tal. Un placer haber estado a la mañana tal y cual con vosotros. ¿Vale? Y bueno, lo que yo decía al principio, o a lo mejor, ojito con que... Oye, esto le abra un poco el camino y se centre, ¿no? Pero lo veo complicado, ¿eh? Bueno, Marta Riesco, desde que se quedó sin trabajo en Telecinco, ha sabido reinventarse y se ha centrado en su perfil de Instagram, donde no para de crecer y aumentar seguidores, donde acumula casi 190.000. La joven muestra su día a día en su cuenta que la utiliza casi a blog personal y gracias a eso ha podido empezar a vivir de sus redes y convertirse en una influencer. La reportera de Mediaset no ha dudado en aceptar la invitación de la cadena SER para poder hablar de todo lo que vive diariamente por mostrarse como es. En muchas ocasiones sí que es verdad que porque, claro, ella estaba trabajando en Telecinco y a la misma vez estaba como influencer. En muchas ocasiones es verdad que cuando te falta el tiempo no le puedes dedicar tanto tiempo a lo otro y no sabes si... No sé si tirarme al vacío, no sé si arriesgarme. Bueno, al final, con esto del despido, pues es verdad que está pudiendo vivir de sus redes, según dice ella, ¿eh? Según dice ella, que no para, que tiene muchísimas cosas pendientes, que tiene muchísimas colaboraciones por hacer, en fin, en ese caso, pues será que le está yendo bien y estará pudiendo vivir de esto, ¿no? Bueno, después de unos meses, Marta Resco ha regresado a un medio de comunicación, aunque sea de manera puntual. Según desveló ella misma, tras la sentencia de Antonio David, en su despido nulo de fábrica de Ateles, pronto le tocará a ella. Enhorabuena desde aquí a todo el equipo, que son los mismos que tengo yo, con lo cual me tomo también esta victoria como una mini victoria mía, creyendo en la justicia siempre, declaró sobre su futuro juicio por su despido. ¿Tendrá la misma suerte que su expareja? Pues en ese caso lo veo complicado. Evidentemente yo no le deseo ni bien, mal a nadie, perdón, mal a nadie, pero lo va a tener complicado, porque al final justificar, justificar una actitud que tuvo ella, que creo que fue ella la que se le fue de las manos, en el cual, momento en el cual, o sea, si ella se va a defender diciendo que le han acosado a un socialite, en sálvame, en no sé qué, le van a decir, sí, de acuerdo, pero tú sigue los cauces, tú te has tomado la justicia por tu mano. O sea, esto es como si yo le pego a alguien porque me está insultando en mi trabajo y me dirá mi jefe, vale, pero él ha sido más listo, él te ha insultado, pero tú lo has pegado. Tú me lo dices a mí, yo tomo medidas, ¿no? Como empresa, a Mediaset, por ejemplo, ¿no? O a Unicor, y Unicor que medie con la fábrica o con Mediaset, que es la jefa suprema, y Mediaset que toma medidas, tú te vas ese día, y no que si Borja Prado, que si no sé qué, insisto, y lo digo mil veces, que gocé en ese momento porque le cantó las 40 a la fábrica de la tele, y mencionó a Borja Prado y la operación de luz, pero tú te vas en Telecinco, en Mediaset, tú no puedes decir la operación de luz que es algo que le está haciendo daño, ni puedes mencionar a Borja Prado a ver si ahora me ayuda a todas las mujeres, en fin, ahí se le fue la pinza, entonces realmente esperemos que con esto de la cadena ser ahora y que tenga algunas tres vichillas más, pues se pueda colocar en algún sitio, si ella lo cree conveniente, pero se tiene que centrar, se tiene que centrar, sería mi consejo, y dejar a los haters, dejar a los haters, está bien, visibilizarlo, darle bombo, un poquito, tal, vale, un día, pero de forma diaria no, porque es lo que os digo, al final se te va la gente, bueno, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo.